hola 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 Anita y Mirna miren ahí está echada ella, ahí es feliz de la vida le dije yo, no, no me hagas caso yo no la manda, me dijo a mi, a ella nadie la manda nadie quiere hacer lo que quiere, dice que luego con una esmeralda se agarra porque a la esmeralda si le hagas caso para levantarse a mi no me quiere hacer caso ah porque la esmeralda es la preferida de la rosana ah o sea que como la esmeralda tiene más mando que yo y a ella si le puedes hacer caso y yo no y yo no vaya despidiendo la rosana porque no le hago caso a la esmeralda Dios guarde bueno tenés razón ay que amigablemente venimos a tres con otro videíto a ver los salidos para todos ustedes le pesa el chiquistriqui que tiene y si fuera así cuando ya te crezca no es que no sé ni por qué estoy cansada todos estos días ese calor niña y yo ahorita me siento así y yo que estaba haciendo ejercicio y vieras que bien se siente después de la sudada es que es que si se siente bien ir a dar pegarte pegarte una sudada o sea en el momento tal vez si te agobias porque el calor pero después que ya sudas y ya te sientes bien es que si te saca un poco el digamos el estrés o lo que estoy diciendo yo estoy tomando unas vitaminas que se llaman selectavit forte son buenísimas es para son para el cerebro pero o sea también para eso le ayuda para que tu cuerpo o sea porque como yo hoy después de que me estoy poniendo unas inyecciones había quedado bien agotada pero mal mal vieran comandante y me estoy tomando unas cajas de esas y son sobrecitos son vitaminas pero si son buenas no me fue me diga la verdad saben un poquito ajá pero 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 se pasa se pasa no son no son horribles horribles tampoco son riquísimas pero es bueno te ayudan al cerebro y también a que a tu cuerpo porque agarra energía vaya y así me siento yo baja de energía entonces la baja la baja de energía te sientes agotada no te acabas de nada yo ya sé por qué la misma me siento así por qué no ha tomado por qué no ha tomado y por qué ha dicho que tiene que dejar un mes de no tomar si no eso la siente agobiada crees que el es el alcohol y el cuerpo el cuerpo le está pidiendo alcohol es que hace unos bolitos cuando andan así ahhh usted le dice ¿quiere un trago? el cuerpo le está pidiendo párame y le vamos para el trago ya dan apenas panando por amor al trago y eso es que le da más energía por ponerse más polvo la saca bien no ve yo me siento así fundida pero ahora que he hecho pues la ve y todas las cosas de la casa no pero si a lo mejor necesito unas vitaminas si es que vitaminas no es que yo desde que paría ese putillo yo no me voy a caminar necesito unas vitaminas bueno me he puesto nomás en mi vida no son tan caras 10 dólares pero si creo que 10 valen si creo que bien yo me he puesto dos sueros vitaminados pero aún si te contamos en la vesícula hoy como no me he tomado vitamina de veras aunque vitaminarme no yo me tengo esas me compro no eres inyectable pero no sé riqui las tengo limpio y regreso yo me tomé esas vitaminas porque por lo mal que me sentía pero de lo contrario yo no tomando pero le digo que me dicen te voy a arreglar un tatuaje que lleva vitamina el tatuaje me lo hago pero ya de ir a pesar los puyones de las inyecciones y como de doler porque más que el hígado crudo con complejo ve como que maipico reanime 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 yo inyecciones de la última vez que me puse una inyección y ni tan linda que me quedo la inyección en la punta de la nalga y yo dije ah porque solo el pincheoncito ya entró dije yo y te quebró paz y tranquilidad y me dice la vieja resoplada más me puso mal de los nervios no le adentra me dijo ella estaba muy nerviosa pero me puso más mal de los nervios no le adentra me dijo y en lo que me dijo no le adentra yo donde respiré así y así le adentro así es o sea de ver caso yo pensé que también la uva le había quebrado hasta me tronó el cuero cuando me entró ah por eso yo quedo traumada pero es que no todas tienen hay unas que vamos a hablar en general porque hay doctoras que son amables y que si lo hacen con amor y hay unas que solo por el compromiso porque mi mamá hay gente que no lo será mi mamá dice que cuando fue las primeras tres curaciones lo hizo un licenciado y otra licenciada y vi en Galán dice que nada de molestarse la apresada nos hizo besitos y le salía algo de nada hace poco fue y le mandaron unas aprendices desgraciadas y que les escaparon en Siberico y que les comenzaron a hacer así que están unos algodones metían así me decían fuerte y era aprendices si a esa el cuerpo le está pidiendo alcohol si una es una dos es tu cuerpo Mirna es tu cuerpo una dos y que es entonces pues Mirna que es? un mes voy a dejar a Anita un mes cabalito no quiero una dos black ahorita aquí en el trabajo después entonces vamos a grabar y lo que pasa es que vos me decís y ahorita que ni plata tengo a ver donde voy a ir a vender el chiqui triqui para seguir tomando yo la voy a comprar ahí me voy a dar para la casa jajajaja no un mes cabalito un mes y ya voy a llegar al mes ya pero me faltan dos semanas y tres días y estos días no he estado tomando va a decir bien se ha estado tomando no pero no más tos pero ahí estas has tomado eso ya no es parte del plan que se tenía se trata de no tomar una no tomar no por eso pero han sido dos es como yo he tenido la tentación que me han dicho vamos, vamos, vamos o que los invitan por hoy en la noche a salir a un baile o algo pero yo digo si yo voy yo sé que van a estar jodiendo que me tomen una cerveza que me tomen una cerveza y yo sé que tanto están jodiendome yo me la voy a hartar y de esa cerveza ya no va a ser una ni dos me voy a poner a mi chinga y no, no ya se esta regenerando si, aunque no me crean hay una mujer nueva antes antes porque teníamos mala junta antes porque teníamos mala junta oita mala junta o sea no mala junta de jajaja no pero como ustedes una vez he ido a tomar no puede decir que me he inducido a tomar no, no, lo que pasa es que yo lo recordé y a esa época nos acabamos de acordar con eso con la Liz y me dice cuando le dices a la nita no porque ella también se ha regenerado también bravo para Liz porque es otra abuelita en la calle se ha de regenerado regenerado se ha regenerado porque ahora ya no toma aunque yo le digo no, yo antes no, yo antes yo ahora ya no tomo y ya no la hacen tomar si no, yo antes no le toco no, esta bueno, si alguien deja de tomar esta bien ahora que me, tomémonos llaman una botella yo pienso y repienso porque el primero se siente el estocón aquí abajo no, pero eso como si ustedes dejen de tomar tiene que ser por ustedes mismos porque a veces quieren quedar bien con la gente y por ahí así lo hacen y así no son las cosas cuando uno, cuando una persona quiere cambiar tiene que ser por su bien verdad he rompido el récord de pasar 15 días sin probar ni una cerveza y aunque me den, porque a veces me dan ganas digo, uno el cerebro lo hace pecar y le mete un montón de babosadas para que uno peca en las cosas porque el cerebro le dice a uno está haciendo calor y le dan ganas de una cerveza las musiquitas están buenas ajá la vecina dicha yo cuando tengo calor a mi se me antoja una agüita de pepino con limón porque no le gusta la cerveza una agüita de sandía en la vidita de tamarindo un horchatito una cerveza y usted es gente de bien y nosotros somos gente de mal nooo yo soy gente de bien no pero algo no hay que sacar a la Rosana yo soy gente de bien no es como dicen cuando no le gusta o no le gusta ajá no, fíjense que yo el cerebro me dice a veces está bien caliente y en vez de venirme a la mente una coca helada no, el detalle es que ustedes han tomado mucho tiempo digamos que tiempo atrás lo han consumido mucho entonces claro ustedes ya tienen un el galillo el ki que nos pide la la pantera digamos que ya está aquello que les gusta ajá y entonces uno dice yo mmm una cerveza y ya no se le viene a la mente una coca o un cubo una cerveza lo primero que le viene a la mente una coronita una pilsen eso es lo primerito o a veces la vecina no, pero está bueno tomar digo yo así pero el detalle es que después de que se toman uno o dos quieren más déjeme calienta los cicos no porque no, o sea malo no es a usted se le antoja una cerveza y se la toma para el calor se calienta los cicos y el detalle es que después se termina emborrachando y entonces y para rematar la vecina el calor que está de la chingada y la vecina que tengo atrás que solo música pache es una buena gelada y yo hasta me imagino un coctelito digo yo y una cervecita y mmm pero después digo no, no puede ser me voy a tirar la cama y miro tic toc si ahora ustedes saben ahora me dicen vamos a tomar antes me picaban las patas para salir porque uno decía solo trabajando porque eso me había metido ya pasó tu tu temporada solo trabajando solo trabajando y solo trabajando y te mereces una cerveza porque antes a mi me hacían así yo decía si trabajaste mereces una cerveza y entonces yo decía es cierto yo me tomaba me ponía pichingo el siguiente día quitemos otra vez la pichingada entonces ya no es como que te la mereces ahora ya tengo bastante eso o cuando me dicen vamos a los bailes yo sé que si yo voy a un baile es mentira yo puedo comenzar con una botella de agua o un gestor pero como ya andas juntabas ahí y andas tomando cerveza después no me van a ganar de tomando una cerveza y andas una botella de agua es porque como a usted ya le gusta a usted se la va a tomar sí o sí es como que le ofrezcan una Coca-Cola en este calor si se la va a tomar yo me la tomo porque me gusta y yo yo soda soda solo los fines de semana procuro o sea trato la manera de no tomar entre semana lo menos que se puede y a veces no tomo entre semana el fin de semana me tomo más de una sada ahí 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 quiere pasar de soda pupusa bien aceitosa no 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 a vos te vamos a mandar a un centro de rehabilitación no era AA no 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 ahí te vamos a ir a meter un día con mentiras te voy a llevar a grabar y ya verás no mentira vamos a grabar a Sonsonate la próxima semana Anita ahí por esos lados vamos a ir oye allá no 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 no